Tanto he llegado a quererte Tanto y también vida mía Que muy gustoso daía La vida no más por verte Lejos y cerca te quiero Te adoro en todo momento Cerca te besan mis labios De lejos mi pensamiento Eres el sol de mi vida Flor que perfuma mi ser Eres reina consentida La dueña de mi querer Nada le pido a la vida Nada le exijo a la suerte Solo a la Virgen le pido Nos una más fuerte, fuerte Porque sé que me quieres Y que te adoro alma mía Si por desgracia te mueres La vida me estorbaría Eres el sol de mi vida Flor que perfuma mi ser Eres reina consentida La dueña de mi querer Eres el sol de mi vida